Gracias, señora presidenta. Gracias, Martín, porque se has puesto todos los logros en la gestión de fondos europeos que eran impactantes. Y además ahora, tomando café, conversando con algunos, decía, uy, pues la sensación que tenía yo era de malestar, de que no se estaban gastando, de que no se estaban gestionando. Bien, pues a veces hay que escuchar los números definitivos, los números reales y creo que son muy buenos. Bien, vamos a presentar la mesa sin más. Te doy la palabra, Alberto Rubio, ya presentas tú a los participantes. Venga. ¿De acuerdo? Venga, pues nada, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Begoña. Bienvenido, querido Javier. Nos tienen mucho aprecio, Javier, y sabe del esfuerzo que se está haciendo aquí en la Comunidad Valenciana para impulsar los fondos europeos. Bien, ahora en esta sesión lo que queríamos era responder a una demanda recurrente por parte de los agentes gestores de la rehabilitación en la Comunidad Valenciana que nos pedíais que compartiésemos buenas experiencias, que compartiésemos por parte de compañeros qué se ha hecho, cómo se ha conseguido y cuáles han sido las trabas, cuáles han sido las soluciones que se han ido implementando para impulsar estos fondos europeos. Y en este sentido, pues he de decir que tenemos aquí una sesión de lujo en la que se ha hecho una selección de casos que nos consta pueden seros de utilidad y esperamos que en este debate podamos juntos construir recorridos que permitan desbloquear lo que a veces parece insalvable. Si os parece lo que os propongo es que hagamos una primera intervención lo más breve posible en la medida en la que somos bastantes y lo interesante creo que podría ser luego compartir debate y sobre todo tener la posibilidad de debatir con todos los presentes y hacer una intervención de cinco o diez minutos. Sé que muchos tenéis presentaciones incluso preparadas para que contextualicemos la experiencia que queréis compartir hoy y así agilizar al máximo. Bien, pues si os parece vamos a iniciar con la intervención de Luis Felipe Rodríguez que nos va a proponer una experiencia concreta. Él es arquitecto técnico por la UPV, máster en edificación, especialidad en gestión y project manager de la PMI. Muchas gracias. Bueno, quería agradecer a la Dirección General Alive la invitación a esta jornada que nos parece muy oportuna. Vamos a ver si ahora en la mesa de debate podemos aclarar bastantes cosas. Voy a hablaros durante nuestra experiencia en este año en la gestión de ayudas dentro del programa de Next Generation, pero antes de hablar de las propuestas o de entrar a la mesa de debate sí que nos gustaría incidir sobre todo en la figura del gestor de rehabilitación, de rehabilitación, el papel que ha jugado porque nos han trasladado muchas dudas, ha generado muchas dudas en las reuniones que hemos tenido con comunidades de propietarios fundamentalmente. No saben bien quién es, para qué sirve, qué funciones hace o incluso este por qué tiene que cobrar, nos han dicho. Entonces, nosotros sí que queremos trasladar que la Dirección de Proyectos es una disciplina en sí misma. O sea, hay una figura que está institucionalizada que la convocatoria esta trata también un poco de poner en valor porque genera un modelo de gestión a través de un agente único que es el gestor de rehabilitación. La disciplina de dirección de proyectos existe, el Project Manager existe y se ajusta perfectamente a lo que aquí se marca como gestor de rehabilitación. Voy a repasar un poco las funciones que tiene que hacer o que entendemos nosotros que tiene que hacer por si puede eso aclarar dudas en general. No sé muy bien si la presentación está o si la tengo que dar yo. Una de las primeras cosas que tiene que hacer un gestor de proyectos es gestionar a toda la gente que participa, lo que se llaman a veces interesados y tal. Entonces, tenemos un paquete de muchas personas, administradores, técnicos, administraciones públicas, empresas. El gestor tiene que ser capaz de gestionar a toda esta gente, orientarla hacia el proyecto. Lo que nos encontramos muchas veces es que los administradores tienen relación con la propiedad, tienen relación con los técnicos, a veces con las empresas constructoras, pero no los técnicos se relacionan con el administrador, con la constructora, pero no hay una visión global de todos los agentes que tienen que participar. Nosotros también planteamos una independencia de los agentes. El gestor debería ser independiente. Quizá el administrador pueda ser la única figura ya existente en una estructura de estas que pueda dar el paso a ser gestor de rehabilitación. Aunque lo cierto es que estamos viendo que los administradores, luego lo hablaremos, pues muchas veces están retirándose porque lo ven un poco complicado. Entonces, sí que entendemos que es importante que haya una independencia porque va a tener que gestionar, incluso licitar entre ofertas de gente que luego va a participar aquí. Es importante que se haga una gestión consciente. Al final, ha de haber alguien que sepa qué es lo que lleva entre manos, que tenga la visión global, los objetivos del proyecto claros y que no sea capaz de mantener a todo este equipo trabajando en la misma línea. Y luego nos encontramos esta vez con un expediente que es muy novedoso. Tenemos algo de experiencia ya, pero es muy exigente. Tanto en documentación que hay que justificar en fases de proyectos como luego justificación de las obras que se están ejecutando. Mucha gente no está acostumbrada o se sale de lo que se ha venido haciendo ahora. Entonces, hay que ir guiando muy bien para que toda la documentación que se genere, tanto en proyectos como en direcciones de obra posteriores y justificación final, pues sea una documentación solvente y que evite luego tener problemas en las fases de abono o de justificación final. Nosotros, bueno, cualquier gestor al final tiene que plantear una planificación temporal, revisamos un poco una primera fase previa que se hace a través de las herramientas, Renoveu, otras estimaciones. Hay que definir muy bien cuál es la situación actual de un edificio para poder tener una base solvente, técnica, real de lo que hay, que nos permita partir de un punto claro y luego evitar problemas en la tramitación. El gestor tendrá que diseñar una planificación que empieza desde un nivel muy preliminar, que puede ser este, y luego irá habilitando fases posteriores. Ha de hacer una planificación económica que la hará seguro que de la mano de un administrador, con desglose de costes, planificación de tesorerías, cuándo se paga, cuándo se ingresa, si hay una financiación, cuánto tiene que pagar cada vecino. Todo esto es una parte importante que también tiene que asumir un gestor de rehabilitación. Es importante saber qué tiene que hacer cada uno de los agentes que participan en un proyecto. Nosotros en gestión de proyectos todo es muy cuadriculado, todo tiene un porqué, todo tiene una razón, todo tiene una entrada, un resultado. Siempre nos dicen, bueno, cuando tú activas un proyecto, ¿por qué se hace ese proyecto? Te definen incluso qué puntos son los que motivarían por sí solos la activación de un proyecto. Hay una necesidad de una organización, un cliente que lo pide, un avance tecnológico, un requisito legal, que podemos tener un IE con un reparo que hay que subsanar, hay impactos ecológicos, hay una necesidad social. En este caso de los fondos Next Generation prácticamente cumplimos todos esos requisitos que motivarían por sí solos a activar un proyecto. Además, tenemos un programa de ayudas nunca visto, un valor patrimonial que se aumenta considerablemente, un aumento de confort y saulubridad, una reducción de consumos. Todo esto lo paso rápido para no seguir hablando un poco de lo mismo. Pero todo esto, unido a los ahorros económicos, esto es un caso real que hemos planteado aquí en Valencia, con una comunidad de propietarios de 45 viviendas, con una calificación energética E, con una estimación de consumos de 2.388 euros anuales. Se ha planteado una intervención para pasar a una B, acceden al máximo porcentaje de ayudas, con lo que pasarían a gastar anualmente 641 euros por vivienda, una reducción en euros, no en demanda, del 73%. Y un coste de obras que es incluso menor hacer la actuación integral con envolvente y fotovoltaica que limitarse a pintar y sanear una fachada. Esto es que es así de espectacular. Cuesta a veces de creer, pero lo trasladamos. Y es cierto que esto está generado a partir de la aplicación de Renoveu y de la aplicación de la calculadora energética del Consejo General de Arquitectura Técnica, combinadas un poco, y hay que afinar para ajustar bien la realidad actual del edificio, que será la que sirva de base para generar todo, pero muy mal se tiene que dar para que un proyecto de este tipo se rechace. Pero bueno, aún así, nos cuesta con muchas comunidades. Nosotros este año hemos pasado a 15 propuestas de intervención. 10 comunidades, 11 comunidades de propietarios, 3 viviendas unifamiliares y un edificio de propietario único con 6 viviendas para alquilar, no para turístico. Esto es lo que nos ha pasado. Yo aquí quería explicar quién se dirige. Nosotros de los edificios tenemos 6 que de momento han rechazado, 3 que están pensándolo. El propietario único tira para adelante, las viviendas unifamiliares son propietarios únicos, normalmente tiraron para adelante con esta convocatoria, y tenemos otras dos comunidades que se lo están pensando. Una de ellas es que tendremos que ver cómo conseguimos meterla, porque está un poco ajustada en algunos temas. Cuando nos llaman, ¿quién nos está llamando? ¿Cómo nos llega a nosotros una petición de que les hagamos una propuesta o trasladar un programa de ayudas? Nos llaman vecinos a título personal, concienciados a tope. Se sabe la norma, la convocatoria, mejor que nosotros, pero están muy solos muchas veces. Entonces, hay que ver cómo se les puede apoyar para conseguir contagiar al resto de su comunidad. Nos llaman administradores, pero los administradores nos llaman muchas veces o siempre por una instrucción clara que han recibido de su presidente o de su comunidad de propietarios. Pusca un gestor, pregunta a ver esto de qué va y tal, pero no hay una actitud proactiva en general, o lo que nosotros estamos percibiendo. Nos llaman técnicos que ya tienen un proyecto encargado y que han oído hablar de las ayudas, o sea, las han leído o alguien les ha dicho que las pidamos, pero no son... También es cierto que hablamos de técnicos con proyectos a veces ya lanzados, con encargos ya lanzados. Entonces, cuando les explicamos las modificaciones que tienen que realizar en sus propios proyectos, lo que tienen que considerar ahora las direcciones de obra, justificaciones específicas que vienen vinculadas a estas ayudas, pues muchos dan un paso atrás, porque tienen que volverse a sentar con la comunidad, volver a renegociar. Esto supone un retraso, no acaban. Es cierto que son proyectos que ya venían anteriores y que las adaptaciones a veces no son tan complicadas como parece, pero de entrada les generan un rechazo. Y luego nos contactan propietarios únicos de edificios o viviendas unifamiliares, que sinceramente son los más sencillos, o sea, los que más fácil lo ven y más fácilmente entran en esto, por lo menos en la experiencia que nosotros vamos teniendo. ¿Por qué nos están diciendo que no entre lo que nos lo dicen claramente y lo que nosotros vamos percibiendo? Hay un desconocimiento general de muchas cosas a pesar de los esfuerzos y que ahora yo creo que mucha de la publicidad y de las nuevas campañas van a ayudar a subsanar. Hay una desconfianza en la concesión de ayudas casi ancestral, pero siempre te sale, pues esto no se dan las ayudas, no llegamos a… La gente no acaba de fiarse de esto cómo funciona. Yo sí puedo decir que se dan, hemos tramitado muchas ayudas en los últimos años que se han concedido todas con otros programas y hace una hora me han notificado algunas ayudas de los Next Generation para seis viviendas, con lo cual puedo decir que se conceden y que se van tramitando. Hay una falta de compresión en el proceso, en las figuras, la gente se atasca, lo ven farragoso, ahí la figura de un gestor es esencial, hay que alinear a los agentes clave, pues vemos que no nos encontramos con un interés común porque los proyectos avancen. Entonces, hemos de buscar mecanismos que faciliten la alineación del administrador, los técnicos, todos los que vayan participando. Otra vez, yo creo que el gestor puede jugar un papel importante. Hay desembolsos para estudios previos y activación que las comunidades perciben que son a riesgo, pues hay que hacer el proyecto, la licencia ahora, ese tema se ha corregido, pero muchas veces para conocer el estado actual de tu edificio, pues tienes que hacer un estudio en cierta profundidad que evolucione las estimaciones de Renoveu, que están muy bien, pero no dejan de ser estimaciones. Entonces, las comunidades perciben eso como una actuación a riesgo y no les acaba de gustar. Nos piden desde el primer momento certeza total. O sea, cuánto me voy a gastar, cuánto me vas a dar de ayuda, cuánto me voy a ahorrar de consumo al año. Eso es muy complicado. Sí que hay otro tema que son los tiempos y los procesos que necesite una comunidad de propietarios para moverse, para tomar decisiones y para poder activar un programa de estos. Una comunidad de propietarios para ahorrar mil euros por vivienda, que pueden hacer falta para activar algo así, le puede costar un año. Entonces, esas cosas hay que tenerlas en cuenta y hay que ver en qué disposición está cada comunidad. Y los administradores también pueden filtrar de alguna forma y decir, bueno, pues estos pueden estar preparados o estos no lo están, no lo sé. Nos trasladan tres preguntas. ¿Qué pasa si al final no me dan el dinero? Ahí hay un miedo que es comprensible, porque al final de hacer una actuación que tú a lo mejor podrías más o menos controlar, de pintar una fachada, a entrar en una actuación que a lo mejor multiplica por cuatro o por cinco la inversión inicial con las ayudas, pero si hay algún problema, ¿qué pasa después? Te has metido en un jardín importante. Nos preguntan por qué tengo que hacer esto. Los puedes justificar, todo el razonamiento que queramos, pero también te preguntan, y si no hago esto, ¿qué pasa? Pues de momento no pasa nada, no sabremos si más adelante habrá otras situaciones, otras situaciones, otros escenarios. ¿En qué planteamos incidir? Muchas cosas, Alberto ya las ha trasladado, las han corregido y estará bien, y está muy bien porque creo que se va tomando nota desde la Dirección General de estos temas que hemos ido trasladando este año. Es necesario reforzar la labor didáctica y de divulgación. Las campañas están ahí, pero hay que incidir mucho en las comunidades de propietarios. Yo a veces mismo no sé muy bien cómo llegar a estas comunidades. Nosotros nos vendemos muy mal, somos técnicos, no somos comerciales. Pero no sé si asociaciones de vecinos, campañas de publicidad en prensa, exposición de casos reales de éxito en esta campaña de 2022, si todo eso puede ayudar. Ajustar procesos que exigen adelante económico y un plazo innecesario. Estaba el tema de las licencias, y que ya se subsana. Criterios de declaración responsable para otras autorizaciones, los andamios, pero también a veces el amianto, nos cuesta tres meses para retirar dos bajantes. Entonces, esas cosas hay que agilizarlas, facilitar la alineación de intereses, trasladar las interpretaciones de la norma que ya se han hecho, mantener actualizada la información sobre saldos y plazos. Hay un tema de activación de un programa que yo creo que podemos comentar luego. Y luego los canales de comunicación que tenemos con el IBE y con la consellería, pues bueno, que el IBE está haciendo una labor muy buena en cuanto a divulgación e información. Por nuestra parte, de momento poco más. Ahora pasaremos al debate. Muchas gracias. Lo anticipábamos al principio e insisto en la idea de que esta sesión de hoy tiene también mucho de autocrítica y debemos hacer el esfuerzo todos. Y bueno, yo a nivel personal os lo garantizo que lo haré para asumir el que hay deficiencias y que tenemos ahora la oportunidad de cara al 23 para ir enmendándola. Así que muchas gracias, Luis, por tus aportaciones. Y vamos a ir viendo seguro cómo en algunos casos coinciden vuestro análisis. Ahora doy paso a Roberto Moratal, que es el gerente del estudio de arquitectura Moratal Palomino de Gandía. Roberto, lo que sí que os pedís, bueno, y luego extensivo a todos, es un poco de brevedad para que podamos luego tener tiempo de debate. Hola a todos y muchas gracias, Alberto. Voy a ser breve para dar tiempo a luego las consultas. Tengo preparada una presentación muy rápida y voy a pasar básicamente unos datos e inciden en algunos puntos. Nosotros somos un despacho técnico que fundamentalmente hacemos rehabilitación, hacemos todo tipo de obras, pero sobre todo estamos encaminados a la rehabilitación y creemos totalmente en la rehabilitación, la necesidad de rehabilitación y en la tramitación de ayudas y todo lo que nos va a aportar todo esto. Tenemos en el despacho muchísimos encargos y la verdad que estamos colapsados con este tema, con el tema de las ayudas. Para hacer unos números rápidos, llevamos siete proyectos presentados ya en esta convocatoria de 2022 por un valor de 3.700.000 euros con unas ayudas solicitadas de 2.600.000. No hemos presentado más porque no nos ha dado tiempo. Ya estamos trabajando con informes en redacción a fecha de ahora para presentar en el mes de enero o febrero cuando los tengamos terminados en 16 proyectos por un total de más de 12 millones de euros con ayudas de 8 millones y medio y seguro que se va a aumentar. Por lo tanto, me ha gustado mucho todo lo que has expuesto antes, Alberto, porque necesitamos ese dinero y todo lo que nos aportéis de más ayudará a que todos estos proyectos puedan salir adelante. rápidamente decir que la tramitación de todo esto depende totalmente de la información que está dando la administración y de nuestro trabajo como técnicos y como administradores. Nosotros somos técnicos pero colaboramos directamente con la administración. Sin esa colaboración sería imposible llegar y fundamental, tenemos que estar en contacto con los propietarios. Nosotros trabajamos fundamentalmente para comunidades de propietarios. hemos hecho algún proyecto de viviendas individuales pero nuestro trabajo fundamental es el de comunidades. ¿Cómo llegamos a eso? Hay que ir a las reuniones de comunidad, hay que hablar con los propietarios, hay que hablar con el presidente, con la comisión de obras y como técnicos y administradores tenemos que perder muchas horas que al final es ganarlas hablando con ellos. Como gestores de rehabilitación decir que no se tramitan solo estas ayudas como estábamos hablando sino todo el abanico de posibles ayudas que tenemos por la administración incluso junto con la administración programas de barrios, programas PIREP u otros programas de ayudas. Fundamental y es una petición que hago a la administración que intentemos rigidizar la necesidad de IES. Nos encontramos con poblaciones donde hemos hecho estudios de regeneración urbana que de 1.500 viviendas que se tienen que realizar IES se han realizado dos. Por lo tanto es fundamental que la administración sé que la consejera lo está haciendo pero que las entidades locales se pongan más fuertes con ese tema y se envíen las órdenes de ejecución para que se pueda hacer esto porque sin esto no tenemos rehabilitación. Sin IES no hay rehabilitación. Fundamental y me preocupa uno de los temas que me parece muy bien agilizar que se tenga que agilizar todos los trámites para que las ayudas vayan adelante y sea un trámite más ligero y funcione más correctamente hablamos del IE pero muchas veces nos olvidamos de lo más importante que hay que es el informe de patologías y eso lleva trabajo y tiempo. ¿Por qué digo todo esto? Porque si agilizamos y minimizamos la documentación que está muy bien no tenemos que olvidar que nuestro proyecto tiene que tener una calidad técnica suficiente para que lo que presentemos luego sea real. Si yo me baso con los datos que me da Renoveu que son muy buenos para iniciar un expediente o con el IE podemos equivocarnos mucho luego porque la realidad puede diferir de lo que creemos y cuando solicitemos las ayudas se haga un dato definitivo o sea yo no puedo decir luego incrementenme las ayudas porque me equivoqué en mi informe y quiero pedir 100.000 euros más. Por lo tanto es importante agilizar los trámites minimizar la documentación pero como técnicos al loro que como no hagamos los trabajos bien luego las comunidades nos van a demandar porque no habremos previsto las cantidades necesarias para ese trabajo y eso conlleva tiempo del orden de cuatro meses entre tres y cuatro meses estamos tardando nosotros en el despacho para poder preparar la documentación. Esto básicamente serían los puntos todas las fases que necesitamos para llegar a la solicitud de ayudas y el inicio de obras fundamentalmente importante marcado en rojo las asistencias a reunión de comunidad nosotros como mínimo vamos a dos reuniones de comunidad la inicial donde exponemos todo y otra segunda donde ya se exponen los resultados con presupuesto se hace una aprobación y se dan todas las justificaciones importantísimo como os digo IEE informe de patologías y informe de accesibilidad y segundo punto informe de autoconsumo informe de certificaciones energéticas y todas las posibilidades de evaluación por supuesto conocemos todas las soluciones que tenemos de envolvente instalaciones nosotros estamos haciendo trabajos siempre integrales cuando hablamos de una rehabilitación energética en todos los casos que he dicho hemos ido siempre al 80% de ayudas o sea a rebajas de consumo de mínimo el 60% implantando envolvente total no solo en fachadas sino también en cubiertas en cuanto a instalaciones fotovoltaica colectiva todo lo que es sistemas de aerotermia incluso estamos ahora estudiando un tema de aerogeneración esto es un ejemplo práctico de un edificio de 80 viviendas con instalación de 91 kilovatios con aislamientos con SATES todo hemos rebajado la calificación en más de un 60% de consumo por lo tanto obtenemos un 80% de ayudas un ejemplo muy rápido esquemático en cuanto a cantidades económicas cómo convencemos cómo podemos llegar a una reunión de comunidad y que la mayoría nos vote que se va a hacer una intervención porque cuando yo le digo que por conservación me voy a gastar 853.000 euros en el edificio y salen a 10.000 euros por vivienda supone una cantidad muy alta cuando les intento justificarles que vamos a poner además de la conservación unas mejoras energéticas que me va a suponer esto es un caso real que hemos tramitado ya 2.086.000 euros pues la gente se me asusta claro porque salimos en vez de a 10.000 euros salimos a 24.000 pero luego les explico pero de esos 24.000 vamos a obtener tantas ayudas el 80% o esos límites que tenemos de 18.800 y además de eso podremos tener unas deducciones fiscales como sabemos en renta por lo tanto de los 25.000 voy a pasar a 2.169 euros eso ya lo entienden más siguiente pregunta que nos hará todo el mundo y todos los gestores lo tenemos que tener muy claro que cómo puedo pagar esos 25.000 euros el tema de los anticipos te lo iba a comentar porque era fundamental quitar esa necesidad de avales y tenemos las financiaciones este ejemplo es muy claro financiación conseguida a través de una entidad bancaria donde vamos a 13 años con bueno 13 años son 15 años son 13 más 2 de carencia ampliable a 3 donde esa comunidad que tenía una inversión de 25.000 euros por vivienda va a suponer 57,41 euros por los dos años de carencia y 47 euros en el resto de los 13 años esto la gente lo entiende perfectamente y además cuando le dices que va a pagar 47 euros pero que va a tener un 60% de ahorro energético por lo tanto su factura de luz va a bajar en gran medida que incluso va a ser más que esos 47 euros este proyecto se ha aprobado por mayoría un edificio de 80 no ha habido ningún propietario en contra del proyecto es un trabajo de ir a la reunión explicarlo y llevar los deberes hechos si hacemos todo esto podemos podemos hacer muchísimos proyectos os lo digo esto es otro ejemplo donde además se ha tramitado ya por un valor de 430.000 euros y hemos conseguido también el 80% siempre intento justificarles conservación que estamos hablando de 143.000 euros si meto un SAT en fachada a 172.000 pero llego solo al 5% de mejora energética y si me voy a gastar 575.000 euros obtengo un 70% de ahorro energético por supuesto este proyecto que en un principio era muy complicado porque estamos pasando de 143 a 575.000 euros se ha justificado y se ha aprobado también por mayoría otro ejemplo para terminar un proyecto que tenía un coste de conservación de 368.000 euros lo estudiamos con instalación de SATE en todas las fachadas aislamiento cubierta importantísimo poner un aislamiento en todas las cubiertas 5 kilovatios de instalación de fotovoltaica colectiva y aerotermia tenemos un coste de 614.000 euros con unas ayudas de 381.000 euros es importantísimo evaluar las mejoras energéticas y qué nos van a dar porque por una intervención donde estoy eliminando parte del SATE en fachadas traseras pero poniendo más instalaciones me permite llegar a 534.000 euros de coste por lo tanto he bajado 80.000 euros con una mejora energética que me sigue permitiendo ese 80% que con los límites de los 18.800 euros me dan las mismas ayudas por lo tanto he obtenido con 80.000 euros menos de coste la misma cantidad de ayudas al final la comunidad ha optado por la opción tercera y en cuanto a ruegos que quería hacerle aquí a Alberto la mayoría creo que ya los has aclarado antes porque eran fundamentales y sí que me están trasladando muchas comunidades y empresas del sector que si hay alguna aquí lo puede corroborar es que aquí no tenemos posibilidad de actualización de precios sé que es muy complicado porque tenemos presupuestos cerrados y entiendo que no hay y si hay y si hay me lo corriges sé que en otras consellerías y en otros proyectos de rehabilitación ayer estuvimos liquidando también uno de un edificante se ha optado por revisiones de fórmulas de revisión de precios pensar que tenemos un periodo como mínimo según lo que hemos visto de siete meses los cuatro tres o cuatro meses que voy a tardar yo en tener la documentación más tres o cuatro cuatro meses y medio que tarda la consellería desde que empezamos pueden haber pasado ocho o nueve meses hasta que yo tenga una aceptación de esa solicitud y por lo tanto voy a firmar un contrato ¿qué pasa si han aumentado los precios durante ese periodo? las empresas me están diciendo que no lo van a soportar pero las comunidades tampoco quieren soportarlo porque han aprobado una cantidad pero yo que sepa no tenemos posibilidad de actualización de precios si no es posible pues tendremos que asumirlo pero si de alguna manera pudiésemos asumir o pudiésemos hacer posible esa esa baremación de actualización de precios las comunidades y las empresas lo agradecerían y facilitarían más en más medida la formación de proyectos bueno perdón así me he extendido mucho pero quería dar estos datos que va muchas gracias muchas gracias Roberto por compartir estos ejemplos que yo creo que son muy elocuentes de un proceder que venimos defendiendo desde el principio de este programa y que confiábamos en que consiguiese ser exitoso que es esta idea de utilizar las motivaciones palanca lo mencionaba también antes en mi exposición hay necesidad de rehabilitación la gente lo reconoce en sus edificios lo que no hay es una demanda de rehabilitación energética pero cuando sacas esos números es imbatible este programa es imbatible y es verdad que reviste dificultades como bien ha señalado una muy importante sin lugar a dudas es el incremento de precios es verdad que creo que se ha estabilizado bastante la situación no estamos en el escenario de hace unos meses pero eso indudablemente es una traba este tema lo trabajaremos pero mucho me temo que hay poco margen de maniobra ¿verdad Javier? en estas cuestiones luego si quieres lo podemos comentar en la ronda pero a diferencia del edificante que eso es un contrato de la administración con vosotros la administración en sí misma sí que tiene posibilidades de revisión de precios en sus licitaciones públicas pero bueno aquí estamos atados por la ley de subvenciones pero bueno es un tema a ver y por supuesto se expone y si hay posibilidad mejoraría por lo menos convencer a las comunidades y luego resolver un problema con las empresas contratistas claro sí 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 es fundamental bien pues si os parece damos paso al tercero de los ponentes en este caso a Sandra García Prieto que es arquitecta en ejercicio que además ha trabajado durante muchos años colaborando con el IBE y con quien también he compartido yo militancia en el IBE a ver yo voy a ser muy breve no tengo ni powerpoint simplemente se explica nuestra experiencia en concreto en el despacho lo que hemos desarrollado son 41 expedientes pero de viviendas únicamente de cambio de ventanas o sea es una circunstancia totalmente distinta a la que estáis explicando porque en este caso lo que tenemos es la relación entre el solicitante nosotros y el instalador no hay nadie más problemas voy a ser breve y luego ya los comentaremos hemos tenido principalmente las licencias en el Ayuntamiento de Valencia básicamente porque sabéis que hay una normativa en la que dice que tienes que reproducir exactamente las ventanas entonces cuando habían cambios de correderas abatibles pues no nos lo permiten para mejorar la eficiencia energética u otros tipos de cambios y problemas también con los plazos porque el cambio de ventanas es un cambio que se produce o sea la obra dura un día entonces no hay fecha de inicio no hay fecha de final hay un día que va el instalador instala y ya está y por último los instaladores de ventanas lo que están es vendiendo un pack completo de ayudas del 52% hablan ellos porque están contando ya directamente la ayuda de la renta entonces nosotros tenemos que explicar que una es directa por poner la ventana que cumple el código técnico y que la otra ya va en función del ahorro entonces ahí se complica un poco el entendimiento del solicitante y ya con eso luego si queréis hablamos un poco más porque si no yo creo que esto es más mesa redonda que otra cosa Estupendo Muchas gracias Sí que es verdad que el programa de vivienda que es un programa en el que se confiaba que fuese de bastante más éxito está teniendo dificultades en arrancar Es que el proceso para una persona que solo se está cambiando de ventana o sea lo que tiene de bueno es que el solicitante que viene ya sabe que se quiere cambiar la ventana o sea eso es bueno no tienes que luchar con él a pedirle que haga un esfuerzo como se está pasando a vosotros pero sin embargo él no entiende que tenga que hacer tanto trabajo simplemente para cambiarse unas ventanas o sea es un poco contradictorio pero es así o sea la relación y luego es como si tuvieras estás haciendo 41 expedientes como un edificio de 41 viviendas pero estás hablando con 41 personas para explicarles y con diferentes instalaciones que cada uno trabaja de una forma entonces es un poco complejo la forma de llevar estos expedientes pero una vez arrancamos en ese camino nos hemos quedado ahí porque es complicado o sea lleva mucho tiempo cada uno de los expedientes y eso ya hablaremos después Sí la cosa también es que entra en carga el sistema y sí que hemos notado lo decía antes un cambio radical primero la calidad de los expedientes que se nos están presentando porque digamos que nos hemos entrenado sabemos cómo vamos aprendiendo cómo hacerlo y por otra parte el volumen porque una vez hecho uno replicarlo es relativamente sencillo Bueno eso pensábamos nosotros pero no es así porque de repente el nuevo solicitante es distinto el nuevo instalador es distinto la documentación que te pides no te la facilita quiero decir si siempre trabajarás con la misma persona sí pero no cuando repites con instalador pues a lo mejor sí Estupendo Bueno pues muchas gracias Sandra Si os parece ahora damos paso a Fernando Brotons que es administrador de fincas y vicepresidente tercero del colegio de administrador de Alicante Muchas gracias En primer lugar agradecer la invitación a participar en estas jornadas he visto que Mar en muchas de ellas me ponía porque soy una de las personas que aparece en el registro de CHC cuando pone los administradores o en este caso los profesionales que estamos habilitados para la tramitación y bueno quería hacer esta ponencia defendiendo mi trabajo yo soy administrador de fincas colegiado y llevo actuando como gestor de la rehabilitación desde hace mucho tiempo al final los administradores de fincas cuando hemos tenido que acometer una obra de rehabilitación siempre hemos actuado siempre hemos actuado como gestores ¿vale? Hemos tenido que aprobar derramas hemos tenido que elegir proyecto elegir un técnico para que redactase el proyecto hemos tenido que elegir solicitar una oferta y sacar a licitación esa oferta por tanto agradecer que salga esta figura del gestor de la rehabilitación porque por fin da nombre a una actuación que nosotros estábamos haciendo una labor que nosotros llevábamos tiempo haciendo en nuestra profesión que ahora está reconocida y hasta incluso se perciben unos honorarios que yo creo que el error de muchos administradores está en que no todo vale y no todo es gratis y no todo está incluido dentro de nuestros honorarios sino que por la gestión de la rehabilitación debemos percibir unos honorarios como veremos ahora ¿vale? el objetivo de la ponencia mía es cómo la figura del gestor de rehabilitación pensando desde el punto de vista del administrador de fincas puede acercar a las comunidades de propietarios los fondos de generación como he dicho a través de la figura del gestor de rehabilitación ¿vale? el orden del día llevando al símil de mi profesión sería identificar cuáles son los profesionales que intervienen en el proceso de rehabilitación de un edificio me voy a centrar únicamente en la rehabilitación de edificios de comunidades de propietarios ¿por qué? porque la figura del administrador como gestor de la rehabilitación a no ser que tengamos un propietario de un edificio único que gestionemos nosotros en régimen de propiedad vertical pues no tendrá sentido y las viviendas unifamilares tampoco tienen sentido desde el punto de vista de la administración de fincas luego definir cuáles son las fases del proceso de rehabilitación Roberto lo ha dicho Luis también vale el administrador creemos que es necesario porque además de toda la documentación administrativa técnica que se tiene que presentar debemos cumplir las comunidades de propietarios se deben convocar las juntas los acuerdos deben ser adoptados con el régimen de mayorías que corresponda se deben notificar los acuerdos a los comuneros pueden haber plazos de impugnación o no si todo es aprobado por mayoría o por unanimidad perfecto pero si hay discrepancias es cuando podemos tener cuando se nos puede revolver y luego pues si queremos cobrar nuestro tiempo como administradores o no queremos cobrarlo los profesionales por hoy muy rápido los profesionales que intervenimos en cualquier proceso de rehabilitación de un edificio son los administradores de fincas los técnicos las empresas constructoras y bajo las entidades bancarias la diferencia de los colores únicamente es porque los administradores los técnicos y las empresas constructoras son los que podemos ostentar la figura del gestor de rehabilitación o del agente de rehabilitación entendemos que las entidades bancarias no tiene sentido que sean agentes o gestores un administrador puede ser gestor o no puede ser gestor de la rehabilitación pero si que es una persona que va a intervenir en todo el proceso ahora veremos que nosotros definimos o yo defino que en un proceso de rehabilitación de un edificio pasamos durante cinco fases el administrador es el único profesional en relación con las comunidades de propietarios que pasa a lo largo de esas cinco comunidades de hecho es el único profesional que está antes de la rehabilitación durante la rehabilitación y normalmente después de la rehabilitación el técnico los técnicos pueden ser gestores agentes y necesitarán colaborar estrechamente con los administradores de fincas para que se cumplan todos esos acuerdos y se vayan convocando las reuniones como corresponda y las empresas constructoras también por tanto un mensaje súper claro para las comunidades de propietarios para los presidentes las juntas de gobierno los administradores de fincas los técnicos y las empresas constructoras tenemos que hacer equipo tenemos que estar perfectamente coordinados para que vayamos ejecutando cada una de las fases correctamente y no que llevemos un proceso lógico se nos ha llegado a plantear en el despacho llamarnos y decirnos oye Fernando tenemos un proyecto hemos aprobado no tenemos un proyecto tenemos un agente rehabilitador nos dice que ya tienen aprobadas unas rehabilitaciones y cuando empezamos a trastear un poquito y a indagar en profundidad en este proyecto en este expediente nos damos cuenta que no está aprobado por la junta que no se ha hecho no se ha elaborado el proyecto por tanto nos toca volver a deshacer todo lo que ya han hecho ¿vale? las fases del proceso de rehabilitación es detectar edificios a rehabilitar por parte del administrador de fincas predominantemente análisis de viabilidad y estudio que es ahí donde intervienen los técnicos elección de empresa constructora y tramitación de la subvención la ejecución de las obras y luego una vez que se han finalizado las obras la solicitud de la calificación definitiva y todas las cosas que tenemos que llevar a cabo por ser rápido fase 1 la detectar los edificios a rehabilitar los administradores tenemos que ser activos proactivos no podemos ser reactivos no podemos esperar a que nos lleguen los presidentes los técnicos que nos digan que se han puesto en contacto con ellos para rehabilitar tenemos que utilizar técnicas analizar nuestra base de datos aquellos edificios que tengan más de X años de 30 de 40 años que sean anteriores a los años 80 que tengan ITs pendientes por hacer que las que tengan estén con deficiencias comunidades o edificios que ya hayamos identificado patologías que tengamos identificado esos son los que tenemos que promover la rehabilitación energética en una segunda fase análisis de viabilidad y estudio aquí es donde ya intervienen los administradores fincas y los técnicos el administrador de fincas una vez identificado ese edificio contacta con los técnicos hace el estudio de viabilidad se empieza a trabajar a través de todas las herramientas que ya han comentado cuáles son las posibilidades que tiene ese edificio para poder ser rehabilitado empezamos a tener números de la eficiencia que podemos conseguir de las subvenciones que podemos conseguir de los costes que irían aparejados a todo esto y luego una vez que ya lo tenemos todo definido tenemos que convocar volvemos a necesitar al administrador para que convoque la junta de propietarios y la S junta o juntas porque no lo vamos a hacer a la primera vamos a tener que hacer una primera aproximación luego vamos a tener probablemente que hacer varias entonces ahí en esa junta se informa a los propietarios de las posibles actuaciones que podemos hacer en el edificio que esos son los técnicos los que lo tienen que hacer informar y explicar a los propietarios los beneficios de la actuación en términos de rehabilitación mejora eficiencia energética reducción de costes deducciones fiscales y revalorización del inmueble muchas veces se nos olvida tener en cuenta esto cuando estamos invirtiendo en este edificio estamos revalorizando nuestro inmueble cuando estamos instalando un ascensor en una comunidad que no tiene el importe o la revalorización de nuestro inmueble es superior al importe que vamos a tener que pagar por la derrama que lo pongamos en valor también la revalorización que se produce en el inmueble aprobar en junta cuando ya sabemos lo que más o menos queremos hacer es cuando se redacta o se aprueba la redacción del proyecto cuando ya contratamos un técnico para que elabore ese proyecto y luego yo lo que invito siempre es desde ese mismo momento empecemos ya a emitir una derrama a las comunidades de propietarios no tiene sentido que nos esperemos a que nos conceda la resolución empecemos ya con derramas previas si es que queremos hacer una rehabilitación la tercera fase sería elección de la empresa constructora y tramitación de subvención bueno ya tenemos el proyecto sacamos la licitación de la obra con empresas constructoras con las que se crean conveniente y se convoca a una nueva junta de propietarios pues para analizar todos esos presupuestos ver que que empresa constructora es la que quiere elegir la comunidad de propietarios ahí ya es ya cuando yo considero que se debe elegir el gestor de la habitación o el agente de la habitación y se faculta al presidente para firmar el contrato con la empresa constructora el préstamo comunitario de la entidad financiera y emisión de una derrama en base a la simulación del préstamo comunitario aquí es donde ya intervenimos además de intervenir el administrador de fincas interviene el técnico y también interviene la empresa constructora que es la que ya finalmente está contratada a partir de ahí se tramita el expediente de la subvención y esperamos a conocer la resolución de la subvención y si es positiva en ese momento ya se firmaría el préstamo como decía antes Roberto la cuarta fase sería la ejecución de las obras el inicio de las obras pues nos tenemos que volver a reunir con la comunidad de propietarios pues para planificar hay comunidades de propietarios que tienen prohibidas las obras en los meses de verano en la zona de costa porque digo y defiendo siempre que la administración es importante el control de gastos ya bueno de las facturas tenemos que ir controlando que todo se vaya haciendo bien y que todo se vaya pagando control de ingresos de propietarios y reclamación de impagados que vayan todos los propietarios vayan pagando la recepción de quejas de los propietarios por las molestias parecerá una tontería yo Fernando es que desde que estamos en obras el ascensor está sucio hasta ese grado de nos recibimos quejas que nosotros durante todo el proceso de las obras recibimos muchísimas quejas y muchísimas llamadas además de hacer visitas de obras reuniones periódicas conjuntas de gobierno aquí quienes son las en esta fase quienes son los los profesionales que intervienen el administrador de fincas el técnico las empresas constructoras y la entidad financiera ¿vale? y por último la fase 5 sería la calificación definitiva hayamos ejecutado las obras y solicitamos pues que eso que habíamos previsto esa subvención del 80% del X% que habíamos previsto que nos iban a que nos iban a conceder pues que se materialice y que nos ingresen en la cuenta de la comunidad ¿vale? solicitaremos la calificación definitiva y el abono de las ayudas pregunta y lo tengo en rojo ¿cuál es el tiempo? todo esto estamos diciendo Roberto lo ha explicado muy bien de entidades financieras nos conceden hasta tres años el 80% dos años de carencia el 100% perdón de la financiación con dos años de carencia ¿vale? para saber y jugar con esos con esos datos sería interesante desde que solicitamos la calificación definitiva y el expediente está perfectamente concluido cuánto tiempo tarda en abonarnos sobre todo por hacer las simulaciones correctas porque sí la simulación que decía Roberto de los 50 euros es teniendo en cuenta los meses de carencia si no tenemos en cuenta los meses de carencia y nosotros hemos contemplado que van a ser 24 meses de carencia del préstamo y las obras de ejecución son 18 meses y tardan en abonarnos 8 meses o 6 meses en las subvenciones ha habido un periodo de tiempo que no me salen los 50 euros me sale al 100% del crédito repartido por el coeficiente de participación entonces necesitamos herramientas también de poder vender y qué es lo que nos está costando como administradores convencer a nuestras comunidades de propietarios veníamos antes en la presentación que ha hecho Alberto de las subvenciones de los últimos años este último año en la convocatoria del año 2021 se quedaron muchísimas comunidades por agotamiento presupuestario eso es lo que queda en la memoria de los administradores eso es lo que queda en la memoria de muchas comunidades sí y si al final nos metemos en esto porque Roberto y Luis lo han explicado muy bien se puede dar el caso de una de una actuación de una rehabilitación sin que no apareje comunidades que no lleve que no lleve consigo subvenciones de 150.000 euros o 200.000 euros y que si queremos soltar las subvenciones a ese 80% dupliquemos o tripliquemos el coste de las obras entonces la gente dice Fernando ¿dónde está el equilibrio y cómo tengo la garantía de que vayamos a tener? es que ya tenemos la experiencia de que en planes anteriores no hemos tenido yo creo que la garantía existe yo creo que hoy está quedando demostrado que la garantía que el dinero está y que si hacemos todos los profesionales que intervenimos en el proceso de rehabilitación de un edificio yo creo que tenemos la garantía y la garantía nos la da la consellería en este caso y también el técnico el técnico tiene que ser una persona que guíe muy bien a la comunidad que plantee cuáles son todas las posibilidades que tenemos a la hora de rehabilitar un edificio que veamos las vías que podemos hacer y si cumplimos durante la ejecución de las obras con todo eso que se ha proyectado las ayudas vendrán esperemos que cuanto antes y el plazo sea lo mínimo pero porque también los propietarios paguen cuanto menos mejor ¿vale? y luego vuelve a ser la figura del administrador porque la emisión de los certificados a propietarios para declaraciones fiscales se está diciendo claro esto lleva aprejado unas reducciones fiscales ya vuelve a ser otra vez el administrador necesario que necesitemos tener una base de datos actualizada con los DNIs de todos los propietarios para poder emitir los certificados correspondientes para las deducciones ¿vale? y la última parte y con esto termino esta tramitación está incluida en los honorarios error que hemos cometido los administradores durante muchísimos años esto no es gratis y esto todo el proceso lleva un coste lleva unas horas de dedicación durante mucho tiempo juntas extraordinarias se aprueban derramas o los proyectos o en este caso los préstamos se aprueban por 10 años 10 años son 120 meses que el administrador va a tener que estar emitiendo derramas extraordinarias este trabajo lo tenemos que materializar aquí bien porque seamos los gestores de rehabilitación que muchos estamos perfectamente capacitados para así serlo y si no somos gestores de la rehabilitación que pactemos unos honorarios nosotros también con los técnicos o con el gestor de la rehabilitación que contrate la comunidad ¿por qué? porque la convocatoria las convocatorias las asistencias adjuntas todo el proceso de rehabilitación nosotros tenemos un incremento de trabajo si al final un administrador y lo digo así no percibes unos honorarios por estas cosas por la realización de estos trabajos nunca vamos a hacer yo me atrevería a decir hasta hace años en mi despacho calculábamos las derramas pues como se hacía siempre el precio de ejecución material se le sumábamos el IVA el precio de la redacción del proyecto se le sumaba el IVA le sumamos las tasas municipales del 4 del 5 de lo que fuese y ese sumatorio total lo dividíamos entre el número de propietarios o lo hacíamos por coeficiente yo invito a todos mis compañeros administradores a que ahí metan una columna más que sea una celda que ponga tramitación de expediente o honorarios extraordinarios porque de verdad que esto es un trabajo extraordinario que no tiene que estar incluido dentro de nuestras atribuciones diarias por tanto eso es lo que yo diría sobre todo para que tengáis antes de iniciar la mesa de redonda decía Fernando es que te vas a quedar solo es que hay poca gente como tú hay pocos administradores que tengan esta gana de tirar y que sean esenciales también puede ser por esto que compartamos todos y que los administradores de verdad que yo considero que somos esenciales para llevar a buen término que se produzca una rehabilitación en un edificio de viviendas y esto es todo muchas gracias muchas gracias a ti Fernando la verdad es que has apuntado cuestiones que son clave y me alegro que hayas visto con buenos ojos el que la figura del gestor de la rehabilitación de alguna manera haya venido a dignificar un trabajo que veníais haciendo históricamente sin ese reconocimiento con las dificultades que entraña convencer a la comunidad de propietarios para poner esa fila adicional con ingreso extraordinario para vuestro administrador de fincas y es de justicia y de hecho va en beneficio de absolutamente todos el que sea así es más es una reivindicación del propio consejo de administradores de fincas y sabes que nosotros en todas las órdenes los hemos incluido porque de lo contrario como es normal será un agente que tenga más dificultades en entrar en esta rueda que tiene que echar a andar mucho más allá de estos fondos europeos bien pues para terminar esta primera ronda de intervenciones voy a dar paso a José Luis Santa Isabel un habitual entre nosotros él es ingeniero de caminos y bueno aparte de muchas membresías en diferentes asociaciones federaciones fundamentalmente él es presidente de FECOBAL así que José Luis cuando quieras mando es fácil porque es a la derecha o a la izquierda bueno buenos días soy José Luis Santa Isabel institucionalmente soy presidente de FECOBAL federación de constructores de la comunidad valenciana y personalmente pues soy socio y accionista de una sociedad adu mediterráneo en este caso es una sociedad que está dentro de lo que es la economía social dentro de FECOBAL en este caso federación de cooperativas y rehabilitación de viviendas dentro de la economía social y somos gestores de rehabilitación de la comunidad valenciana voy a hablar de los vericuetos que sufre un gestor de rehabilitación para lograr pedir ayudas y en todo el proceso de ayudas antes de nada voy a decir para los que están aquí para los que no están también y los que nos oyen de fuera un gestor de rehabilitación tiene una labor fundamental nos han precedido varios muy farragosa mucha responsabilidad no vale 700 euros hacer una tramitación y lo digo esto porque he visto muchos casos y muchos apuntes de que este trabajo se valora mal y esto me gustaría que la administración también lo valorara cuando os llegan las ayudas y os llegan los desgloses porque vale mucho dinero gestionar una rehabilitación vale mucho tiempo y mucho dinero bueno yo voy a comenzar por el proceso ahora voy a poner hacia la derecha perfecto por el proceso de decisión de solicitar ayudas de rehabilitación y Alberto ha dicho una cosa muy importante nos están empezando a llegar proyectos muy terminados esto no es una casualidad Alberto es que cuesta mucho llegar yo lo he resumido mucho pero para que sepáis los procesos que hay para poder llegar a pedir unas ayudas hay que hacer una reunión de una junta explicar el procedimiento que la mayoría son lerdos en esta materia y no tienen por qué saber y tenemos que además logramos en la primera reunión como mucho contratar el IE y los CE el IE y los CE porque el 99,9% de los edificios no tienen IE y el 99,9% no tienen el CE así que ahí lo conseguimos porque eso hay que pagarlo y todas las comunidades de vecinos tienen que pagar por anticipado una primera derrama para poder hacer el IE y el CE bien contratado tenemos que empezar a hacer el IE y el CE no desde el Google sino realmente bien y con un programa correcto con un HUL como Dios manda y para eso hay que ir a las visitas de viviendas y eso consume un tiempo fundamental está el dueño no está el dueño hay que ir hay que volver tenemos un régimen de visitas tres, cuatro visitas al día porque tenemos que tienen que estar allí tenemos que ver las casas como están para poder hacer un documento coherente que nos dé después un resultado coherente obtenido el IE y el CE inicial y el CE que proyectamos con ese IE y con ese CE pues ya tenemos que hacer otra junta para decir oiga esto es lo que tenemos esto es a lo que creemos que podemos llegar interviniendo y por tanto tenemos que valorar las obras que tenemos que hacer y tenemos que valorar la documentación que tenemos que presentar ya sea por los dos caminos que hay previstos en la orden o el corto o el largo bueno la diferencia entre el corto y el largo querido Alberto y lo hemos hablado muchas veces es mínima ese artículo 16 donde pone el checklist de los documentos que hay que presentar para poder pedir una oferta eso es ridículo o sea simplemente está fuera de orden esto es matar moscas a cañonazos para cambiar ventanas inyectar una fachada no hace falta hacer planos de toda la casa secciones de todo el edificio en fin es una barbaridad la documentación y no merece la pena simplemente merece más la pena hacer el proyecto ahí nos encontramos un primer problema que es que para hacer el proyecto hay que gastarse tiempo y dinero y el dinero lo tienen que poner los señores propietarios por delante sin saber si les van a dar todavía las ayudas y además la cuantía de las ayudas primera reticencia de la comunidad de propietarios oye a mí hasta que no sepa cuántas son las ayudas no suelto un duro y desde luego no voy a poner aquí una derrama para hacer un proyecto si no sé las ayudas que me van a dar primer problema pero sigamos adelante suponemos que nos han dicho que sí vamos a poner esto y ya pues suelta cada uno su dinerito hay que elaborar el presupuesto y hay que obtener el saldo del propietario ya pues elaboramos ya un presupuesto más adecuado y ponemos el saldo del propietario bueno segundo problema porque no se trata de que deis ayudas para rehabilitar edificios se trata de intentar que demos la mayoría de las ayudas en los edificios que realmente necesitan una rehabilitación y que no siempre son los que tienen una economía más pudiente y aquí tenemos un fallo a un edificio cuya media de edad es alta y cuyos ingresos son bajos un saldo que es muy difícilmente y aquí hay muchos profesionales que creo que me van a apoyar que un saldo final sin contar las ayudas del IRPF a los que muchos de ellos no llegan porque simplemente no declaran o simplemente van a declarar muy bajito y no les da la compensación pues estamos entre cuatro y seis mil euros por vivienda esta es la realidad que el saldo cuando como una junta de propietarios le llegas y le dices oye que al final vas a tener que pagar entre cuatro y seis mil euros olvídate de que me lo financien olvídate de todo simplemente no lo hago pero fíjate que para llegar ahí ya han tenido que poner dinero han tenido que poner dinero para el IE y el CE y han tenido que poner dinero para hacer los proyectos bueno imaginemos que sí que tiran para adelante y dicen oye pues me va a quedar cuatro o seis mil pues venga pues lo aceptamos venga ahora tenemos que hacer de verdad el presupuesto una reunión de junta para aprobar el proyecto que vamos a hacer y para hacer la petición de ayudas y ahí sí hay que nombrar el gestor de la rehabilitación para nosotros gestores de rehabilitación para tu tranquilidad nosotros creemos que el administrador es fundamental además tiene un trabajo enorme que hacer con nosotros de información de datos y tal y desde luego nosotros compartimos no 700 euros compartimos los honorarios prudentes de un gestor de rehabilitación con el administrador de fincas como no podía ser de otra forma y luego procedemos a la solicitud de ayuda que tenemos hasta tres meses para que nos contesten y nos digan la ayuda que vamos a hacer con un presupuesto que hemos hecho y como muy bien ha dicho alguien oiga un presupuesto en tiempo actual pero cuando hemos llegado al final y este es un tema muy importante que es el consumo del tiempo que conseguimos en este proceso resulta que al final nos vamos entre cinco y siete meses para lograr pedir unas ayudas antes creo que tú has dicho exactamente la misma cifra con lo cual no nos lo hemos copiado ni lo hemos hablado es que es así entonces ahora te están llegando proyectos porque llevamos siete y ocho meses actuando sobre los edificios para poder intentar llegar y hacer un proyecto en condiciones para poder pedir ayudas el proceso es larguísimo pero luego vamos a ir al final del todo que cuando hemos llegado al final la ayuda nos va a llegar con un presupuesto que nosotros hemos hecho hace cinco meses y que efectivamente en el estado actual de las cosas pues puede estar distorsionado y no tenemos capacidad de cambiar ese presupuesto por la ayuda porque dice oye pero es que aunque lo cambies también tenemos otro problema porque nos vas a dar el 80% de ayudas o le vas a dar a la comunidad el 80% de ayudas pero cuando suba el presupuesto le vamos a dar el 80% de ayudas pero lo que era 4.000 euros de su bolsillo ahora se van a convertir en 5.000 y aquellos que dijeron que sí pues ahora no querrán porque se les ha subido el coste así que tenemos ahí un problema que tenemos que solucionar yo como siempre sabes que doy problemas pero luego doy soluciones bueno este proceso lleva unos costes asociados que son todos estos aquí tenemos una contratación del IECE que he dicho antes tenemos una redacción del proyecto solución que he dicho antes todo esto antes de pedir las ayudas tenemos una elaboración del presupuesto obtención del saldo para el propietario que tenemos que calcular hasta que llegamos a la ayuda cuando hemos empezado a pedir la ayuda la gente tiene que haber depositado entre 4.000 y 6.000 euros por vivienda para poder avanzar ya sé que luego se los van a financiar ya sabemos pero su tesorería su bolsillito es que ha tenido que soltar por delante 4.000 o 6.000 euros problema para que podáis llegar hasta ahí porque muchas veces no podemos llegar posiblemente dicen hasta que no me digas la ayuda que es yo no te pongo un duro claro eso supone que es el técnico son los técnicos los que tienen que poner de su bolsillo el dinero que no estamos en los tiempos para eso ni trabajamos para poner dinero por delante y ahora vamos a la petición de la ayuda ¿qué nos pasa a los gestores cuando llegamos y bueno ya tenemos todo ya hemos llegado y ahora vamos a pedir la ayuda y nos metemos en el fandango de rellenar los impresos de la ayuda los formularios son tediosos o sea eso es una locura hay muchísimos datos que se repiten que tenemos que meter 23 veces absurdamente te dicen los americanos one input all outputs esto es lo que hay que hacer o sea metes una vez los datos y se ha acabado eso sirve para todas las cosas que quieres pero en los formularios que tenéis hay que repetir muchas veces muchos documentos hay conceptos poco claros hemos tenido conceptos desde el CE como sabes que hemos hablado muchas veces el CE que del edificio o el de los bajos porque hay que certificar los dos porque puedes certificar cuando vas a certificar al IVACE puedes certificar o el edificio o el terciario pero no te dan el conjunto con lo cual tenemos dos certificados y con cual pido las ayudas porque hay ayudas para el edificio y hay ayudas para los bajos vamos a ver estamos haciendo una hay que poner claramente creo en la orden y creo que estaríamos todos de acuerdo el CE es el CE del edificio el que tenemos que certificar es el del edificio y estamos actuando sobre una unidad completa y por tanto no tenemos que estar diferenciando entre el edificio y los bajos porque nos vamos a volver locos y a vosotros también tendríamos que hacer dos expedientes uno para los bajos uno para los edificios y nos volvimos locos que más de razante que razante yo llevo algún edificio que se entra por el último piso entonces ¿cuál es la razante? la razante sobre la razante pues probablemente un piso pero tiene nueve para abajo entonces aclarar mucho los conceptos vaciarlos es muy fundamental para que nos sea fácil el poder rellenar estos documentos más con 700 euros o sea es imposible en resumen ¿cuáles son los conflictos que tiene un gestor de rehabilitación? un proceso de decisión muy largo muy largo nosotros llevamos ahora mismo 22 edificios estamos ya llegando a las ayudas con cuatro de ellos pero claro quedan 18 y por el camino todavía no se nos ha quedado ninguno pero cuando les demos el sustito de lo que tienen que pagar pues sí unos costes para la toma de decisión que son muy caros en la tesorería de las personas en las tesorerías de las familias un proceso de petición de ayudas que es muy tedioso y poco ágil poco rápido y desde luego un salto para el propietario en general alto para el objetivo que creo que buscamos yo quedé un día con un amigo mío en Benicalab a tomarnos un café y claro es un barrio fenomenal para todos los edificios que se veían ahí alrededor son susceptibles de rehabilitación y le dije ninguno de estos va a rehabilitarse porque la gente que vive ahí no es capaz económicamente de soportar esto bien como buen contratista que he sido yo siempre pongo el problema pero luego intento poder las soluciones algunas son de carácter nacional y sé que son muy difíciles pero para eso os peleáis en Madrid para intentar conseguir soluciones que de verdad nos permitan no solo dar ayudas de rehabilitación sino darlas allí donde más falta hacen yo voy a poner los objetivos que creo que son fundamentales en este plan que es hacer el máximo número de edificios que tenga una eficaz inversora es decir que esa inversión la hagamos donde realmente necesitamos que haya un coste mínimo para el propietario y que haya una rapidez en la obtención de ayudas y como me ha dicho mi compañero en el cobro de las ayudas bueno esta es un animal pero realmente aunque sea un animal es que creo que deberíamos de hacerlo que es destopar las ayudas y utilizar la renta del edificio quiero decir es verdad que vosotros tenéis un expediente especial para que haya gente que es vulnerable pero hay un edificio que no consideráis gente vulnerable y sin embargo su capacidad adquisitiva es baja y esos edificios son muy complicados de llevar si funcionamos por renta del edificio completo y pudiéramos destopar esos 18.000 y ese 80% de tal manera que en bloque pudiéramos decir oye cuando la renta del edificio es menor que y ese discutiríamos el menor que pero tendríamos solo un parámetro la rehabilitación va a estar cubierta en el 100% eso nos liberaría muchísimos edificios muchísimos allí donde hacen falta si encima dijéramos oye pues si está entre tal y tal vamos a cubrir al 90% no el 80% el 90% del valor sin valor de 18.800 por vivienda ni nada parecido que como queréis hacer una rehabilitación integral y vamos hacia allá 18.800 euros por vivienda es una cantidad muy baja si quieres hacer una rehabilitación integral si tú empiezas a hacer fachadas sates azoteas equipos eso vamos te tocas un pie con el 18.800 necesitas 25 o 30.000 euros por vivienda esta es la realidad entonces claro el saldo que te sale al final es muy alto y solo cierta gente con cierta capacidad adquisitiva es capaz de hacer una rehabilitación de estas la eficacia inversora vuelvo al principio si queremos rehabilitar donde más falta hace lo que tenemos que eliminar de alguna forma es eliminar eso que tienen que pagar la gente por delante para poder rehabilitar ¿cómo se hace esto? pues tenemos un programa fantástico que es el Renoveu se me ha ido Begoña un programa fantástico es el Renoveu el Renoveu nos da una indicación que los técnicos podemos poner con un coeficiente razonar en una memoria por qué lo elevamos si es que creemos que las obras van a valer más porque tú no me vas a destopar y puedes valer más porque simplemente los precios me hayan subido o estime que van a subir entonces lo de Renoveu se me va a crea que se me vaya a quedar pequeño y por lo tanto te estoy incorporando ahí la posible revisión de precios incorporada ahí en lo que tú me vas a dar puede ser que cuando me llegue a la realidad del proyecto final que todavía no lo tenemos pues me hayan surgido cosas que no estén previstas por lo que podemos poner un coeficiente de corrección a ese Renoveu pero que con una memoria por Dios con una memoria valorada diciendo las actividades que vamos a hacer si vamos a cambiar ventanas qué sección hay hoy qué sección va a haber y qué vamos a arreglar si vamos a arreglar una fachada qué es la fachada hoy y qué vamos a hacer no hace falta hacer más secciones de edificio hacer plantas hacer levantamiento de planos no hace falta hacer nada de eso para rehabilitar con eso declaraciones responsables una memoria valorada de lo que vamos a hacer con el Renoveu que es una herramienta magnífica tiene ciertas cositas que todavía se pueden mejorar pero es una herramienta realmente muy bien trabajada pues podríamos directamente ir a una comunidad y decir oiga mira este es el coste aproximado porque además como vosotros vais a supervisar los costes finales que va a haber en esa rehabilitación pues serán menos costes será menos ayuda pero como estará dentro de un baremo de que me van a dar el 100% el 90% o el 80% sin topar sin topar pues me da igual si después al final nos hemos ido 50.000 euros para arriba tú me seguirás dando estaremos dentro de mi margen tú me seguirás dando el 100% de lo que haya hecho realmente y la gente seguirá sin haberte sin habiendo obtenido su rehabilitación sin tener que estar pensando cuánto va a poner por delante así que en la rapidez de obtención de ayudas en la tramitación desde luego solicitud de ayudas por Renoveu y memoria descriptiva y la y el valoración de Renoveu afectada de valoración justificada de coeficientes de corrección justificadas por subida de precios o elementos que no podemos saber a priori si nos vamos a encontrar después o no y desde luego en la fase de evolución del proyecto liberar las ayudas cuanto antes para que la gente pues efectivamente habéis metido el tema de los intereses de demora dentro de las ayudas que no nos ayudan mucho si siguen topados las ayudas pues si siguen topados al 80% o a los 18.800 pues aunque hayamos metido los intereses y se los hayamos sumado como una partida más pues realmente eso será que no estarán cubiertos y seguirán sin cubrirse en el coste esto para para ser muy breve en mi exposición pues esto es un poquito lo que os quería contar muchas gracias José Luis para hacerlo muy breve es en tono amenazante lo sé podrías sin duda extenderte más y de hecho hemos tenido ocasión para cuatro horas ya sabes que para hablar cinco minutos hay que prepararlo en dos o tres días yo lo he tenido que preparar en un solo día y eso no da para cinco minutos a ver bueno supongo que esto lo podríamos hablar ahora luego con Javier porque efectivamente todas tus propuestas que ya hemos debatido en más de una ocasión requerirían una modificación del real decreto y hay muchos condicionantes que hacen que pues que sea directamente incompatible con el programa que se ha aprobado por la comisión pero bueno eso ya sería una cosa sujeta a hablarlo es un modelo muy diferente de gestión de estas ayudas que convendría explorar yo sí que quería rescatar de toda tu intervención ¿qué te parece un miembro de la COE echándonos en cara a la administración que no estamos atendiendo a los más vulnerables? que no estamos tan lejos eso habla muy bien del tejido empresarial de la comunidad valenciana y es algo de lo que sentirse orgulloso tienes toda la razón en que ahí hay un escollo importante y nos preocupa y lo sabes sobremanera a vida cuenta de la situación y de las herramientas de las que disponemos la manera para abordar esa situación es doble bien vía agente de la rehabilitación no ya gestor de la rehabilitación sino agente de la rehabilitación es decir una empresa que normalmente tendrá capacidad promotora que se va a constituir como perceptora de la ayuda y va a emprender absolutamente todas las actuaciones desde su nombramiento hasta la conclusión nos hubiese gustado de hecho tener aquí un ejemplo de agente de la rehabilitación que es una figura en la que depositábamos mucha esperanza pero es verdad que es muy complicado el que empresas normalmente vinculadas a la promoción de obra nueva reciclen su modelo de negocio y entren en el sector de la rehabilitación con todo lo que ello conlleva están empezando a surgir iniciativas y yo creo que en el 23 vamos a tener muy buenos ejemplos de intervenciones por parte de agentes de la rehabilitación el hecho digo de que intervenga un agente garantiza que esa población muy vulnerable no tenga que desembolsar absolutamente nada es el propio agente quien con sus medios o contratándolo a terceros desarrolla el certificado de eficiencia energética el informe de evaluación del edificio el proyecto etcétera etcétera sin que requiera ningún tipo de desembolso por parte de las personas propietarias en este caso vulnerables esto como no es hoy por hoy viable en la comunidad valenciana esperamos que en el 23 si lo sea digo por iniciativa privada lo que si que estamos haciendo en la comunidad valenciana y está teniendo mucho éxito muy inspirados de hecho está aquí Elena Azcárraga la directora general de vivienda y regeneración urbana muy inspirados en el programa de barrios lo que se está consiguiendo es que muchas entidades locales se constituyan como agentes de la rehabilitación públicos de manera que con una serie de ventajas que están recogidas en nuestras bases son los propios ayuntamientos quienes promueven la rehabilitación del edificio que además ellos saben cuál es el que prioritariamente hay que atender en los casos de máxima vulnerabilidad y ahí sí que están entrando muchos expedientes y la verdad es que lo digo con mucha satisfacción porque está dotando de un carácter inclusivo importante a este programa que era una de las máximas preocupaciones que teníamos y que siempre ha trasladado el vicepresidente públicamente bien muchas gracias a los cinco muchas gracias a todos los que seguís estoicamente refrigerados en este maravilloso edificio y a todos los que nos siguen online me decía antes Begoña que Begoña Serrano que teníamos trescientas personas conectadas en la retransmisión en streaming sabed que todo esto luego estará colgado y los powerpoint si nos dais vuestro consentimiento también los tendréis todos a vuestra disposición con lo que en diferido podréis por supuesto volver a rever e infinitas veces esta sesión tan entusiasmante y esperanzadora y lo que ahora si os parece podríamos dar paso a una intervención diría yo un poco breve si os parece diez minutos entre nosotros si queréis compartir habéis hecho referencias cruzadas en muchos casos entre vuestras exposiciones para como mínimo poder reservarnos veinte minutos entiendo que tendremos micros para poder dar pie a una participación de todos los que estáis aquí así que yo si he de de arrancar un poco con un tema muy transversal y que ha salido en prácticamente diría todas vuestras exposiciones es algo que nos preocupa mucho en la generalidad y es la desconfianza estructural que hay en las personas en este tipo de programas que se debe fundamentalmente a dos razones la primera de ellas lo habéis apuntado es que históricamente no ha habido casi recursos para la rehabilitación el plan vivienda por muy virtuoso que sea tenía una dotación presupuestaria que no iba acompasada a la demanda el año pasado fue un toque de atención muy duro para nosotros no pudimos conceder casi el 15% de lo que se nos solicitó eso es alarmante este año acabará la convocatoria de accesibilidad también mañana veremos tiene muy buena pinta parece que la situación se ha contenido un poco gracias a los fondos europeos pero eso ha sido un primer escollo la gente piensa ayuda rehabilitación agotamiento presupuestario entonces les cuesta entrar y luego también tenemos que decirlo hay un problema reputacional de la generalidad heredado de otra época bien sabéis que hubo una época que aquí se concedían ayudas se reconocía el derecho de cobro a comunidades de propietarios y no se pagaban este año es cuando vamos a terminar de pagar aquella deuda arrastrada ya siete años estamos pagando expedientes de hace 15 años y se van a abonar más de 300 millones de euros retrasados de hace una década con todo lo que eso supone a nivel de casos concretos personas que han fallecido personas que se han arruinado personas que se han arruinado por supuesto divorcios personas que han desaparecido mucha población migrante que regresó cuando la crisis a sus países de origen no ha habido manera de contactar con ellas muchos muchos dramas y eso es una situación que nos pesa y que lastra sin lugar a dudas el impulso de esta ayuda pero por lo menos tal y como lo estamos viendo no sé si soy excesivamente optimista me da la impresión de que se está revirtiendo esa sensación y bueno a las pruebas me remito el hecho de que en esta convocatoria se nos hayan solicitado bueno ahora mismo seguro que ya serán más pero el lunes eran 90 millones de euros en ayudas es muestra de que algo algo está cambiando y en ese sentido quería romper una lanza por todo el trabajo que estáis haciendo a nivel pedagógico de concienciación y de cambio un poco de rumbo no sé que queréis destacar vosotros alguna sí a ver yo un poco recordando lo que he dicho antes creo que lo más importante que tenemos que hacer para fomentar estos fondos es informar a las comunidades de propietarios o a los propietarios individuales cuando los informamos es verdad que lo primero que nos dicen es que esto es o no se lo creen o prácticamente dicen que es mentira porque las experiencias que han tenido o que han oído han sido malas nosotros tenemos la labor de convencerles de lo contrario como lo hacemos yo suelo ir siempre a las reuniones de comunidad con una exposición con un powerpoint donde les explico todo lo que necesita el edificio y demás y siempre me guardo unas diapositivas de ejemplos de edificios que han obtenido que hemos llevado nosotros que han obtenido desde los dos últimos planes estatales ayudas de rehabilitación cuando un propietario o un propietario te dice que no no se van a obtener no se van a pagar les demuestras le dices mire este edificio que está en su ciudad y que se hizo se acuerda que en tal año le enseñaron las fotos lo hemos llevado y se han cobrado estas ayudas y el porcentaje ha sido de tanto y ya le cae un poco el miedo claro de que eso no es así entonces yo creo que es importante la concienciación pero sobre todo el darles ejemplos reales para que tengan muy claro que las ayudas se pagan incluso demostrándoles que se han ingresado ya esas cantidades no es una pena que el tiempo no juega a nuestro favor eso es verdad porque yo estoy convencido de que cuando empiezan a verse los andamios y empiezan a preguntarse entre vecinos muchas de las personas que inicialmente mostraban un poco de reticencias querrán entrar pero por desgracia a lo mejor se les ha hecho tarde todo aquel que pretenda iniciar esta gincana que también habéis descrito con diferentes modalidades me ha parecido especialmente interesante que había coincidencias pero también hay estrategias diversas que digo que todas esas personas que a lo mejor de cara a junio o julio digan ostras que nos quedamos atrás porque empiezan a haber andamios porque se hayan enterado que este va a hacer todo eso y le va a costar dos mil euros esa gente no llega y es algo que lamento profundamente porque esto es irrepetible y no vamos a conseguir una oportunidad como esta en la comunidad valenciana para recuperar un retraso que tenemos de décadas en el mantenimiento y acondicionamiento de nuestras viviendas otra de las cuestiones que habéis comentado y es muy cierta y es síntoma de esto es el IEE el IEE que tenemos un gravísimo retraso en el cumplimiento del IEE los administradores de fincas sé que estáis intentando empujar yo os pido máxima complicidad desde la dirección general sabéis que sí que estamos empujando en ese sentido y siempre lo hemos interpretado como una pieza como una pieza clave el informe de evaluación del edificio aunque muchas veces se interprete como un escollo adicional o un documento que viene a complicar aún más la ya de por sí engorrosa tramitación no sé si queríais compartir alguna otra reflexión en común tendría que hacerte dos comentarios uno la diferencia entre la gente y el gestor a nosotros cuando la obra es más de 500.000 euros por obligación tenemos que pedir al menos ¿se me oye? ¿se me oye? sí pues bueno grito ahora sí bueno pues cuando tenemos más de 500.000 euros de obra tenemos que pedir al menos tres ofertas así lo pone en la orden y lo hacemos a la gente no se le pide que pida tres ofertas porque la gente es el mismo por lo cual el precio de la obra puede ser A o C con todos los colchones que nosotros no tenemos o sea que hay una distinción ahí fundamental sobre el coste de cara al propietario de los edificios por cierto se me han puesto los pelos como escarpias cuando te he oído que en la orden del 23 vas a tener que demostrar el empadronamiento de las personas entiendo que es en viviendas y no en edificios nosotros tenemos una costa enorme con edificios susceptibles de rehabilitación donde no están empadronadas la gente pero son los propietarios en este caso hasta ahora sí que se podía pedir pero no sé si con esa normita que has puesto ahí se nos ha ido la costa en barco hacia otro continente no no que va el asunto está de hecho es una modificación de la convocación que ya está incluida en la convocatoria del 22 y no es propiamente una modificación es una aclaración en los expedientes aparte de ayudas a la vulnerabilidad socioeconómica en los personales se exigirá el empadronamiento estrictamente en la ayuda complementaria a las personas vulnerables en las ayudas objetivas las de edificio seguirán siendo como son en la actualidad se me ha bajado se me ha bajado el pelo ya ahí ya sí que has sacado todo tu CEO que llevas dentro esos son solo siglas las personas son muy parecidas bien si os parece podríamos ahora dar paso a una ronda de preguntas por favor aquí hay una sí gracias Alberto y al resto muchísimas gracias sobre todo a vosotros a los técnicos a ver yo lo mismo que Fernando soy administrador de fincas colegiado miembro de la junta de gobierno del colegio de administradores de Alicante y bueno quería hacer particularmente Alberto alguna pregunta tenemos una una serie de comunidades que en la población donde yo tengo el despacho en Petrer provincia de Alicante en un plan de barrio que se denomina en zonas vulnerables se han proyectado diferentes actuaciones especialmente de rehabilitación tanto de fachada como de cubierta en cuanto a la instalación de SAT el famoso SAT este y placas solares las ayudas son prácticamente del 100% porque están cubiertas en parte por el propio ayuntamiento que ha hecho un esfuerzo enorme cosa que es de agradecer y están pendientes de resolución mi pregunta va en lo siguiente estas ayudas son complementarias si este año que viene la comunidad de propietarios decide la instalación de un ascensor quiero decir si ahora la resolución después de haber ejecutado la obra de instalación de las placas solares y de la envolvente la comunidad decide como ya me lo ha solicitado la posibilidad de instalar un ascensor podrían acogerse también a una ayuda distinta eso por un lado y luego para no extenderme y dar paso a mis compañeros que tengo 5 preguntas pero no me voy a extender a las 5 evidentemente me gustaría desde luego hacerlas os haría una sugerencia me gustaría si es posible que tuviésemos todas las personas que intervenimos desde los gestores o agentes del habitador como lo somos que tuviéramos un contrato tipo para todos el mismo con las comunidades de propietarios o con las empresas ¿por qué? porque cada uno tenemos un estilo una forma de hacer las cosas y como no aparece un tipo o un modelo concreto al final eso creo que va a causar un perjuicio hacia vosotros porque cada uno vamos a tener estamos presentando un estilo distinto con el acuerdo de la Junta etcétera y luego al final pues insisto los letrados lo harán de una manera los administradores de fincas que seamos o no abogados lo hacemos de otra las promotoras o constructoras lo harán de otro y los propios propietarios pues lo harán de otra forma o presidentes ¿me entiendes? muchísimas gracias Alberto nada muchísimas gracias a ti tomo nota de esa sugerencia que me parece muy oportuna es algo que queremos hacer lo he señalado en la exposición inicial extensivo a muchas otras cuestiones para la convocatoria del 23 estamos preparando formularios tipo prácticamente de todo y la idea por supuesto es sistematizarlo el que sea más fácil para agentes gestores y por supuesto para la administración de cara a las comprobaciones necesarias incluiremos esta sugerencia porque yo creo que sí que puede tener mucho recorrido luego con respecto al caso concreto de Petrer que entiendo que estás mencionando la convocatoria de fondos europeos específica para barrios si no he entendido mal lo que está sugiriendo es que una vez concluidas esas obras si podrían optar a unas para específicamente accesibilidad pensando entiendo en el plan vivienda lo que necesitaban esta comunidad como la gran mayoría es la instalación de un ascensor entre medias de todo esto ha surgido estas ayudas complementarias por parte del ayuntamiento de Petrer con el propósito de realizar esta envolvente colocar placas solares entonces como estaban dentro de ese abanico de edificios donde son susceptibles de poder solicitar y tramitar y resolverse entiendo que favorablemente a pesar de que se triplica el presupuesto que podrían llegar a presentar pero es una cuestión independiente por supuesto que pueden presentarse y de hecho la ayuda de accesibilidad del plan vivienda que sabes que ha arrancado este año porque es un plan nuevo lo especificamos es una ayuda perfectamente compatible con los fondos europeos tanto en el caso de barrios como en el caso de edificios aparte de que por supuesto los fondos europeos como bien sabéis subvencionan ese tipo de intervenciones pero en los casos en los que una intervención de accesibilidad es muy intensa porque por ejemplo hay que hacer un vaciado de la caja de escalera o ese tipo de intervenciones que ya supone una inversión elevadísima pues hay veces que no salen los números solo con la financiación de fondos europeos es perfectamente complementable con el plan vivienda y de hecho este año por primera vez en la comunidad valenciana hemos vinculado explícitamente la mejora de la accesibilidad en un edificio de viviendas a la mejora de la eficiencia energética en intervenciones intensas más de 4.000 euros de obra por vivienda se obliga en la ayuda a la accesibilidad a que justifiques una mejora de la eficiencia energética en el contexto de fondos europeos o sea que es perfectísimamente compatible claro que sí en cuanto a los famosos 4.000 euros soy consciente de ello y está sucediendo en comunidades sobre todo pequeñas en las que los presupuestos por la instalación solamente parte del ascensor superan los 10.000 12.000 o 13.000 euros porque han subido todos los costes los habéis comentado y evidentemente es muy dificultoso que puedan llegar a esas ayudas por eso estamos nosotros para intentar luchar hacerles entender es muy difícil nuestra postura la gente ha interpretado esta modificación en las bases de accesibilidad como un agravio hacia las comunidades de propietarios y yo muchas veces para excusarme lo que digo es más bien que a quien le he hecho una gran faena es a los gestores y agentes de la rehabilitación porque sois vosotros quienes tienen que diseñar adecuadamente la intervención si se diseña bien y hemos visto ejemplos antes la gente que tenía pensado con la convocatoria de años anteriores en accesibilidad presentarse y tenía una intervención tan intensa en accesibilidad como para invertir 10 o 12.000 euros por vivienda a unas ayudas de un 60% de subvención que era lo más convencional en las convocatorias anteriores si este año diseñan bien esa intervención con mejora de la eficiencia energética y combinan accesibilidad y fondos europeos van a pagar mucho menos que con las ayudas que teníamos antes mucho menos no menos mucho menos y eso ya sí que es un trabajo vuestro de los gestores y agentes porque en realidad ese diseño beneficia al propietario no es para nada una medida contraria a los intereses del propietario os dificulta vosotros el trabajo pero es también una cuestión de rodaje por último por no extenderme más creo que sería muy importante puesto que sois una administración pública el que todo lo que estáis diciendo sé que llega pero no termina de llegar a todos los ayuntamientos explico los ayuntamientos tienen que conocer este tipo de ayudas pero no para que las tramiten ellos o sí nunca se sabe pero para que cuenten con nosotros desde el colegio de administradores de Alicante estamos haciendo un esfuerzo enorme por llegar a acuerdos con distintos ayuntamientos con el propósito no solamente de esto sino de otros aspectos también de colaboración entonces creo que sería necesario que publicitasteis mucho más cara a los ayuntamientos que contasen con nosotros no se está haciendo un trabajo intensísimo con los municipios no solo gracias a la red Shalox sino por ejemplo Elena Azcargada con todo el programa de barrios un trato directo y muy extenso con todos los municipios que han tenido hay un desconocimiento Alberto hay desconocimiento intensificaremos por supuesto sé que estáis haciendo un gran esfuerzo muchísimas gracias bueno yo es que no me puedo resistir a adelantarme un poco a la parte institucional así que luego os doy las gracias y esas cosas pero tenía muchas ganas he estado notando cosas de las que habéis ido diciendo lo primero agradeceros muchísimo el esfuerzo que estáis haciendo porque el que se mete a gente o gestor en este caso gestores de la rehabilitación bueno está derrochando energías y teniendo un desgaste que yo soy de los que os garantizo que va a tener rendimiento pero es verdad que al principio cuesta porque estamos todos aprendiendo un poco y estamos todos y desde vuestra experiencia estamos nosotros también tratando de rectificar de ajustar y eso todas las administraciones y nosotros los primeros pero hay algunas cosas que sí que me gustaría como intentar clarificar porque yo creo que todavía arrastramos algunas inercias de la forma de actuar anterior y que ahora deberían tratar de romperse yo creo que una de las primeras bueno tengo apuntadas varias cosas pero voy a intentar ser muy rápido bueno hablabais de la revisión de precios realmente ahora la revisión de precios cuando no participo en una administración es muy complicada porque tú tienes que establecer por una revisión de precios tienes que establecer una fórmula muy objetiva y muy poco discutible si no empezaremos con el chalaneo y con el regateo entre cliente que no tiene conocimientos técnicos ni tiene capacidad ni criterio para saber si lo que le están diciendo es real o no y ofertante que bueno pues que juega a lo que debe jugar entonces sí que lo que sí que es cierto es que con la última modificación del Real Decreto que hemos hecho ahora en 903 de 2022 lo que sí que hemos es tratado de estrechar muchísimo el tiempo desde que tienes la oferta del contratista hasta que tienes la resolución definitiva hasta ahora como sabéis erróneamente por el Real Decreto original en la solicitud tenías que presentar entre otras cosas entre otras muchas cosas la oferta del contratista entonces esto claro producía que primero tenías que tener el proyecto ya muy desarrollado al solicitar la ayuda tenías que haber además solicitado incluso licencia en fin había hay unas unas fricciones que desde luego claramente identificamos que había que eliminar de manera que el proceso ahora como debería ser es que tú solicitas con un documento técnico evidentemente lo suficientemente trabajado pero sin que sea un proyecto de ejecución solicitas la ayuda con esta solicitud de ayuda ya te pueden conceder la ayuda condicionada a que presentes el resto de documentación mucho más acabada y dentro de esa documentación que presentas después es cuando presentas la oferta del contratista los presupuestos de manera que ya hay primero ya tienes una concesión de la ayuda previa esto todas las comunidades están trabajando para ajustar ahora sus convocatorias a este a esta nueva modificación del Real Decreto pero con este primer documento técnico que en realidad es algo que va muy poco más allá del libro del edificio existente y que por lo tanto tiene una subvención ya y que además incluso puedes haber tenido una subvención de proyecto o sea de programa de proyectos con esto ya puedes solicitar la ayuda prácticamente sin haber hecho nadie ningún desde el bolso ni haber asumido ningún riesgo con esto te conceden la ayuda como digo condicionada y cuando ya presentas todo el resto de documentación ya más acabada con la oferta del contratista es cuando esa concesión se convierte ya en definitiva de manera que el momento en el que tú tienes la oferta del contratista es prácticamente es inmediatamente anterior a la concesión de la ayuda y por lo tanto inmediatamente anterior al inicio de las obras esto es lo que tenemos que entre todos intentar engrasar porque evidentemente esto pasa porque todos seamos capaces de resolver las ayudas de prisa etcétera y sabemos que esto es bueno es lo que nos toca ahora terminar de engrasar pero yo creo que ese acortamiento de tiempos entre la solicitud de oferta y la concesión de la ayuda definitiva es el tema clave para que no haya necesidad de esa revisión de precios que hablabais pero yo la otra cuestión que quería decir es que tenemos que intentar justamente desterrar de esta mecánica y ya sé que no es desterrarla realmente pero sí al menos nominalmente el concepto de derrama o sea hasta ahora efectivamente la mecánica de actuar con comunidades de propietarios es que se adelanta una derrama cuando se tiene una cantidad para hacer algo entonces es cuando se empiezan a hacer determinados trabajos esto ya no tiene que ser así o sea no tiene que ser así o puede ir por dos caminos incluso diferentes el primero es el que estoy diciendo o sea ya simplemente con una con una cesión de cobro de la ayuda del libro de edificio existente se puede empezar a trabajar con la tranquilidad de que tú tienes ahí una primera subvención y con esto desarrollas esos primeros trabajos que te permiten ir a las juntas y aprobar lo que va a venir después hay incluso algunas entidades financieras que están activando unos créditos puente incluso para estos trabajos iniciales pero yo creo que tenemos que intentar eliminar de todo el proceso esa idea de que lo primero que tiene que hacer la comunidad de propietarios es adelantar un dinero bueno esto evidentemente a los que estáis ahora empezando a rodar la maquinaria y a engrasar todo esto claro los primeros proyectos cuesta un poco más hacer ese documento técnico inicial que dé un poquito de avance y dé la información suficiente a las comunidades para que decidan en cuanto hayáis hecho ya supongo que os estará pasando en cuanto habéis hecho dos o tres esto ya aligera muchísimo el digamos el esfuerzo este técnico casi comercial inicial pero yo creo que eso es muy importante o sea el concepto de rama estamos tratando de eliminarlo completamente en este diseño porque además luego cuando se está pagando el crédito el objetivo es lo que habéis comentado algunos es decir que al final lo que estaba pagando la comunidad de propietarios en todos sus conceptos de recibo de comunidad de propietarios sea igual o menor porque el ahorro energético sea superior o equivalente a la cuota del préstamo y esto se va a producir en prácticamente todos los casos en los que se lleguen ahorros altos de consumo de energía primaria no renovable si hacéis las cuentas desde luego se va a producir y os animo que bueno ya algunos ya han visto que las habéis hecho y que esto se produce pero esa aproximación sucesiva me parece que es muy importante por supuesto vamos por supuesto los administradores de fincas tienen que percibir los solareros por esto los administradores de fincas y gestores cuando el gestor es una parte de estos agentes es un técnico un constructor por supuesto que tiene que cobrar unos costes de gestión y además esos costes de gestión lo único que pasa es que tienen que ser transparentes yo lo que lo que sobre todo pido es que haya mucha transparencia en la comunidad de propietarios oye esto cuesta esto o sea gestionar estas ayudas cuesta un dinero adelantar este este trabajo tiene un coste y oye total transparencia para que para que todo el mundo sea consciente de esto y yo creo que de hecho este salto que tú por ejemplo Fernando ya has dado pero que es absolutamente fundamental que se interprete desde los administradores de fincas que que se pasa el concepto de rehabilitación pasa de ser una amenaza a ser una oportunidad y yo creo que esto se arrastra en general por las comunidades de propietarios y en particular por los administradores de fincas muchas veces porque como decís arrastramos una inercia que no es la adecuada y por lo tanto esto en el momento que consigamos revertirlo de una manera masiva realmente conseguiremos que esto ruede yo creo que es fundamental y luego hacíais alguna referencia al IRPF el IRPF tiene un alcance amplísimo cuando digo amplísimo es prácticamente para cualquier persona que tenga rendimientos sobre los que se le retenga tiene alcance el IRPF es decir incluso habrá gente que no esté obligada a hacer la declaración que le interese hacer la declaración por las deducciones que se le van a producir porque estamos hablando de cuatro años de unas de repartir durante cuatro años esas reducciones y estamos hablando de que es sobre la cuota directamente y por lo tanto sobre lo que ya has pagado también sobre lo que ya te han retenido y estamos hablando de ahorros máximos si llegarás al máximo de nueve mil euros distribuido en cuatro años y hay poca gente a la que le hagan retenciones que no le hayan retenido más de esos nueve mil entre cuatro es decir esos dos mil y poco euros que no le hayan retenido dos mil y poco euros a todo el que le hayan retenido dos mil y poco euros durante cada año le va a interesar hacer la deducción por lo tanto es muchísimo más amplio de lo que podría parecer o sea hay muy pocos perfiles que se quedan fuera y sí que creo que efectivamente hacías la propuesta de la renta del edificio creo que esto no se lía más porque al final tú tienes que pedir las declaraciones o sea la gente es muy celosa de su intimidad y eso Fernando lo sabe seguramente mejor que nadie o sea si tú te dedicas para empezar algo a pedirle a todos la declaración de la renta mal asunto o sea yo creo que hay que focalizar y hay que decir oye y además en España no solamente en España las comunidades de propietarios son muy heterogéneas y sobre todo en los centros de las ciudades hay una heterogeneidad tremenda en cuanto a rentas y a nivel de poder adquisitivo de manera que también estaríamos siendo un poco injustos y poco progresivos o sea si realmente por una suma de renta vamos a empezar a dar unas subvenciones a lo mejor del 100% donde hay alguien que realmente la necesita porque no puede abordarlo pero hay alguien que lo puede abordar más que sobradamente yo creo que estaríamos siendo un poco ineficientes más que yo entiendo que lo dices para tratar de movilizar esas comunidades donde puede haber un porcentaje X de personas con menores ingresos y que puedan bloquear las decisiones pero yo creo que si se habilitan y se engrasan adecuadamente las ayudas a la vulnerabilidad para aquellos que lo solicitan porque tienen unas condiciones específicas que así lo acreditan yo creo que sería más eficiente desde varios puntos de vista y yo creo que y luego de estopar las ayudas claro el tema de las ayudas del tope de las ayudas viene absolutamente vinculado con lo que comentaba ahora Alberto de que estamos hablando de una intervención integral y precisamente estamos hablando de que de que quepa en esa intervención integral y en ese planteamiento integral todas las necesidades que tiene la comunidad de propietarios al margen de las energéticas de manera que claro esto lo tenemos que limitar de alguna manera para que tampoco se convierta en bueno no descendamos a algo que no es el objeto que es pues empezar a reformar los baños y las cocinas que tendría mucho sentido desde el punto de vista de actividad económica etcétera pero nos desbordaría seguramente los fondos para los objetivos que se pretenden pero sí que es cierto que ese mensaje es importantísimo es decir no perdamos oportunidades de dar respuesta a lo que necesita el vecino en términos de accesibilidad de salubridad de conservación etcétera y para eso necesitamos un tope porque si no esto no se nos iría como digo de las manos y no alcanzaríamos el volumen que necesitamos pero al final yo veo yo lo que sí que veo es que es un tenemos ahora estamos ahora en un momento de engrase y de engrasarnos nosotros las administraciones porque estamos generando un modelo diferente al que se ha producido en otros momentos y de también engrasaros vosotros como gestores sobre todo los que os habéis lanzado ya teníais a lo mejor una experiencia pero os habéis lanzado a esto con ambición porque también bueno estáis ajustando vuestros procesos y además intentando empujar de una bola que yo de verdad os agradezco porque este esfuerzo me parece que si no lo hacéis vosotros no lo conseguiríamos pero bueno sí deciros que todo lo que estáis diciendo yo tomo absolutamente nota no solo a través de lo que ya están haciendo las comunidades sino directamente y animaros a que vengáis a contárnoslo también para nosotros es importantísimo escuchar a los que estáis gestionando esto de primera mano y bueno poco más y de momento ¿se puede? Sí, sí claro José Luis por supuesto Bueno muchas gracias por alusiones vamos a ver yo creo que hay una diferencia fundamental entre lo que se ha hecho en Italia que a mí particularmente me parece una barbaridad el super bono 100 de Italia que es barra libre todo el mundo y todo gratis a intentar que redirijamos la rehabilitación reforzando aquellos sitios donde realmente queremos actuar efectivamente está muy bien o sea si el esquema está perfecto o sea y las deducciones fiscales están muy bien son fantásticas pero una cosa es tu costo final y otra cosa es tu tesorería esta es la diferencia o sea ¿cuánto tengo que sacarme del bolsillo aunque después me lo devuelvan? este es un tema importante porque la gente no está por sacarse del bolsillo si yo no me acuerdo mal antes no declaraba que el que tenía ingresos por debajo de 18.000 euros no tenía necesidad y ahora es por 25.000 si no me acuerdo mal claro una gente que no declara porque tiene unos ingresos por debajo de 25.000 no se va a deducir nada porque no puede deducirse nada o lo puede hacer pero su base su base para deducirse no va a llegar a la cantidad que tiene que poner al final en su saldo aunque se lo financien luego hay que preguntarle a las entidades financieras si financian cualquier tipo de rentas que tampoco que tampoco porque financian a la comunidad de propietarios pero la comunidad de propietarios o tiene un número de renta o un valor de renta determinado o por debajo de ese valor de renta a la entidad financiera no le interesa por su particular de su negocio que es comprensible pues no le interesa financiar porque tiene problemas de fallos de financiación fallos de recuperación pero no los financia con lo cual esta gente tiene pocas capacidades para poder resolver este tema hacer expedientes de vulnerabilidad uno a uno de un edificio pues hay que echarle valor hay que echarle valor entonces es un problema que alarga los plazos esto respecto al problema yo no creo en el bono del 100% de Italia es una barbaridad porque es barra fija para todos aquello está levantado eso es verdad han conseguido el efecto o sea allí se está rehabilitando bueno no hay andamios no hay sate en fin han colapsado el país pero sin llegar a eso sí que creo que hay una tendríamos que tener un parámetro para que esos coeficientes de vulnerabilidad no fueran singulares sino colectivos es decir oiga con un edificio con una mayoría de gente de un determinado tipo tiene que tener una ayuda de bloque y de inicio que simplemente les ayude a tomar la decisión no sea disuasorio de decir oiga es que a mí voy a tener que poner esto aquí no creo no hay ayudas al final para el libro del edificio no sacaste la orden que separaba el libro del edificio por lo tanto esta ayuda no la tenemos en la comunidad valenciana no podemos adelantar este dinero no la hay porque no se desarrolló esa parte porque se incluyeron esos costes dentro del valor final de la ayuda final con lo cual no podemos adelantar el dinero del libro del edificio y del proyecto que sí que lo hay en la orden ministerial pero no lo hay en la comunidad valenciana a lo mejor había que retomarlo a lo mejor es una solución para retomarlo no sé es un debate que hemos tenido muchas veces y que por supuesto se puede reactivar sí que a lo mejor lo que dice él se evita que los gastos iniciales los tenga que abordar una comunidad porque es que si no no hay remedio o lo soporta el gestor a ver José Luis si te parece también como es que se nos está echando el tiempo encima vamos a ver si hay alguna otra intervención pendiente y de no ser así me consta que también Javier tienes bastante prisa aquí hay una Hola buenos días quería preguntarle dos cosas concretamente es el plazo de las resoluciones del 2022 o sea cuando se va a saber que comunidades tienen las ayudas y cuáles no las tienen y si paraliza el plazo este plazo lo que son la sugeración de las deficiencias que se han presentado esta era la primera cuestión y después hay una cosa que siempre me ha me ha llamado la atención y es que en el Real Decreto 853 nos da la potestad a los agentes y gestores de la rehabilitación a elegir a la empresa constructora a elegir a los técnicos y a supervisar todo este asunto pero después en la ley de contrato del sector público el contrato menor nos quita esa potestad y hay que presentar tres digamos presupuestos de los agentes de los técnicos y también de la empresa constructora cuando supera 15.000 euros en el caso de los agentes por ejemplo que es una incongruencia porque claro si hemos iniciado un expediente ¿cómo vamos ahora a presentar tres ofertas? no tiene mucho sentido si me puedes aclarar estas dos cosas claro mira ahí la primera de las consultas sabes que establece las bases y el Real Decreto un periodo máximo de tres meses lo cierto es que tal y como publicamos en verano por cuestiones ajenas a nuestro ámbito de competencias en concreto cuestiones informáticas tuvimos que ampliar hasta el tope de lo que nos permite la ley a cuatro y medio cuatro meses y medio el plazo máximo de contestación ahora estamos en un momento en el que hemos empezado a revertir ese retraso y la expectativa que tenemos sobre todo ahora que dejaremos de recibir solicitudes pese a la tromba de solicitudes que nos están entrando esta semana es que consigamos coger el ritmo que exigen tanto el Real Decreto como las bases esa es nuestra expectativa cumplir por supuesto esos tres meses en breve y en un futuro en la convocatoria del 23 si conseguimos que el engranaje realmente ruede al ritmo que conviene incluso rebajarlo a dos meses esa es nuestra expectativa pero hoy por hoy es verdad que estamos excediendo esos tres meses que indica el Real Decreto y de hecho os pido disculpas por ello pero bueno son cuestiones ajenas a nuestra capacidad de maniobra y sobre todo coyunturales de una aplicación informática nueva con unas particularidades que se tienen que ir perfilando respecto a la segunda cuestión la exigencia de los tres presupuestos yo intentaría verlo como un mensaje positivo también para las comunidades de propietarios es una praxis que se viene arrastrando de tiempo atrás el que la comunidad de propietarios pues pueda llegar a conformarse con la primera de las ofertas que se le pueda presentar tener tres posibles ofertas va siempre en beneficio de los intereses de las personas propietarias no creo que nadie se pueda oponer más allá del engorro que muchas veces supone tener que elaborar un presupuesto que sabes o sea que no tienes la certeza de acabar siendo a tu favor más allá de ese engorro si velamos por los intereses de esas personas ningún caso va a ir en contra esa exigencia el caso particular de la gente aquí hay que distinguir muy claramente de agente y gestor de la rehabilitación el gestor de la rehabilitación es un intermediario que acompaña el agente creo que era tu consulta de la rehabilitación está sujeto a esa condición previa a la contratación como agente de la rehabilitación la comunidad de propietarios deberá solicitar tres ofertas de agente de la rehabilitación porque el contrato que va a realizar la comunidad de propietarios con esa empresa ese agente de la rehabilitación incluye todo no se le va a exigir luego a la gente que a su vez cada vez que contrate un proyecto cada vez que ese control es previo a la contratación porque administrativamente vamos a sencillamente verificar el cumplimiento en ese paso inicial bien no se si estamos ya todos satisfechos en nuestras dudas e inquietudes en cualquier caso sabéis que tenemos las vías de comunicación abiertas permanentemente vía whatsapp teléfono correos electrónicos jornadas que estamos convocando periódicamente y a las que os invitamos a asistir cuando así os encaje y sí que os rogamos que vaya esas dudas o esas sugerencias no las hagáis llegar e intentaremos atenderlas lo antes posible pues no sé si os parece entonces podemos cerrar aquí esta mesa muchísimas gracias por compartir vuestras experiencias muchísimas gracias a todos por asistir aquí y yo con con mucho con mucha satisfacción de hoy paso a Laura Soto secretaria autonómica que dará cierre a esta sesión muchas gracias aplausos gracias